Cuando llegas de vacaciones y la plana del salón tiene nalgas ¡Aumentó su ki de golpe! Oye, a mí sí me pasó, oye Cuando estás buscando una partida en multiplayer Y en tu equipo está tu amigo que dijo que no podía jugar ¿Nad, eh? Oigan, me gustan estas versiones que están sacando de la Death Note Creo que son mejores libros que la Death Note originalmente Ok, ¿qué es esto? ¡Ya entendí, güey! ¡Es que está muy cerca! ¡Oh, no mames! Espadazos de mamaces ¿Quién subió estos memes? ¡Hagamos una lucha de espadazos! Oye, eso sería raro, literal ¿Alguien quiere hacer un espadazos conmigo? ¿What the fuck? Yo esperando a ganar la partida El men que se llama, eh... ¡Wow, sudan, dun, desca! En el equipo enemigo Híjole, yo creo que no se va a poder Ya den por perdida la partida Mano, era virgen hasta ayer ¿En serio? ¿A quién te cogiste, bro? Pregúntale a tu hermana, mano Yo no tengo hermana Bueno, la tendrás en nueve meses Creo que mi madre está en peligro de extinción Papá, ¿me das quinientos dólares para comprar caramelos? ¿Pero qué demonios acabas de decir? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Deberías estar avergonzado de lo que me dijiste Se dice, por favor Por lo menos el padre no es egoísta, ¿veje? Cuando te dan un calambre en la pierna a las tres de la mañana Ojalá fuéramos tú y yo Y me refiero a los perros Si no me hubieran dicho que estaban los perros No me daban, cuéntame Los gatos y los borrachos ¿What? Pueden dormir en cualquier parte Eso es verdad ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene la mano el aura un perro Y recuerden amigos Habiendo pelito No hay delito Ok Aquí el prota abrazando a la waifu ¿Normal? ¿Normal? Muy normal No sé por qué defendemos a un prota Cuando deberíamos defendernos a nosotros mismos Tenga su loli Buen hombre ¿Te imaginas? Diosito lo ve todo Pero el name no Animes en emisión Animes pendientes Yo Porque esto solo pasa en vagas Llega animes, güey Cuando te toca cocinar A tu hermano ¡Esclavo! ¡Mi comida! Esta a mí siempre me pasa, güey Cuando no están mis padres Yo tengo que hacer la comida Nos turmanamos Nota, señor padre Soy el maestro de su hijo Y no habrá clases durante dos semanas Maestro, director, diosito A Brian tenía que ser el que te escribe el mensaje Creo que la gata de mi vecino Está tratando de seducirme ¿Por qué lo dices? Pues ¡Ja, ja, ja! ¡Sí parece, güey! No mames, qué asco ¿Cómo que qué asco? Mira qué terno Ay, qué ricas patas Cuando entras a un baño En donde alguien acaba de cagar Comerán con sal, ¿no? Por favor Cocum, ¿qué estás haciendo? Tú eres Dios No castigues Mordas de universidad Mordas de secundaria Imagínate a las de kinder Seres repugnantes Nice No confíen en las waifus Te pueden traicionar en la espalda Platulencia Pedo Ebrio Pedo Problema Pedo Hola, qué pedo Ni de broma Ni de pedo Amigable Buen pedo Rápido de pedo Qué pedo Pero algunas no tienen sentido Oh, good paduru Adiós Nos vemos Cuídate Nadie te quiere Tu punto es válido Pero lamentablemente Vivimos en una sociedad que Payaso mal hecho Cuando ves anime de acción Pero también te gustan los románticos Amigo Lo siento Es que soy muy cursi La man se puso una cola Hala No le duele, güey Parece que no le duele Yo amo París Cuando te la vas a declarar a tu crush Ella Ni siquiera sé quién eres F de chat, chat Puta, me bloqueó Canadá USA Ay, se pasa, güey Esto está peor que el del gato, güey Altura de Peppa Pig 2.1 metros Altura de Charizard 1.7 metros Hola Peppa Pig está mamadísima ¿Puedes hacerme tuya? Vas a necesitar por lo menos miles de millones de dólares para hacer eso Virgen roba banco Sujeto afirma que era para una buena causa Ah, la atraparon, güey Ya, se mamó Escanor El resto de los despecados capitales Hola ¿Te imaginas, men? O sea, la man es como que Wow, perro Creo que esta noche sí la voy a pasar rica con este men ¿Qué es eso? Es un soplador de hojas Este es mi trabajo ¿Te gusta? No, pero a las hojas tampoco Oh, sí Nadie Absolutamente nadie La casa del que ahorra todo el dinero que su abuelo y su familia le dieron desde chiquito Sigue soñando Güey, en las moros de tu salón se empiezan a agarrar Oye, yo también puedo jugar Sí he visto, güey ¿Ustedes la han visto? Yo sí he visto personalmente eso No, no, no Para nada Oh, yeah Oh, sí Oh Pero si mezclamos a dos waifus Esto es más delicioso El final de este anime me cagó, oye Galletas ángulo Te entran por la boca Y te sale por Ja, ja, ja Qué referencias más raras, oigan ¿Te cogerías a un pollo? No Una vez intenté coger un pollo real Y se atravesó la gallina Cuando tu amigo es el que estaba ayudando en el examen Se levanta a entregar su hoja ¿A dónde vas, imbécil? Ah, qué sabe No estoy listo No estoy listo para vivir sin ti Yo prefiero que se largue, oye Oni-chan Ahí estero Ay, no mames, güey Para ese señor Es un señor, ¿verdad? ¿Quieres saber el secreto para tener novia? Sí Yo también Ja, ja, ja Güeyes, sean sinceros ¿Tienen novias? Por lo menos fingan que tienen a su madre Que es su novia Ella sí las quiere Así tienen que enamorar a las chicas, perro El men que sabe los nombres de todos los Hs Todos buscamos hacia ti Te vamos a encuestrar porque sabes todo Sigue adelante que atrás ya dolió bastante Pasar Navidad con tu familia Volver a ver animes viejos Solo en tu habitación Ya, oigan Déjenme ponerme sad Cuando sabes que tu elfa te ama Y la besas Pero descubres que sus labios saben al neb tu amigo Güey, ¿y cómo? Ay, no mames Todos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Oh, 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 oh Quiero ir a ese multiuniverso Está mejor que este universo que estoy aquí Ya quiero suicidarlo Descubren una especie de cucaracha Que si la aplastas explota ¿What? Cucaracha árabes Oye, qué miedo Cuando escuchas a la Loli perder un bebé Ah, no, no quiere perder Quiere pedir, güey Cuando no tienes novia para pasar Navidad Hoy perdí más de lo que pude desimaginar Pero tienes a tus primas Simón, perro ¿Te imaginas que en vez de primas tienes primos? Oh, un loro Oh, un loro Deja de repetir Deja de repetir Te amo Eres un buen chico amable Buena onda Muy tierno y lindo Y la neta Tú me caes muy bien Yo te quiero solo como amigo ¿Qué es lo más triste en la vida? Que tu mamá no te ame Y un pájaro también no te ame El final que todos quieren ver en ReZero El final que yo quiero ver Ah ¿Por qué? Hola Nice Doritos ¿What? Mis tíos en Navidad Peleando por la herencia de la abuela Yo en mi cuarto con mi prima Se pasa Es que a ustedes les gusta a los norteños, ¿no? Subes cosas muy ilegales, Peter Oh put 148 Oh, Timmy No tienes idea de lo que te espera El FBI, güey ¿Quieren que su amo les dé duro hasta desmayar? ¡Sí! Entonces yo seré su maestra Quiero que tú seas mi maestra Espantapájaros Levantapájaros Yo el 31 de diciembre a las 11.59 pm Ahora sí, en los mil mentes seré una persona decente y productiva Yo el 1 de enero a las 12 y un minuto am Viendo no monas chinas encueradas Yo cuando quiero subir videos, güey Yo no saco packs Saco sonrisas Oh, hermosa waifu Cuando tu cruz hiciste algo por ti But, es asco ¡Feliz año! Buena mierda Se pasó este men Hola, solo quería decirte que de un tiempo hacia acá me di cuenta que me gustas mucho Y quería saber si un día de estos querrías salir conmigo No Perdón, mi gato estaba caminando en el teclado Ah, sí, claro ¿Te gustaría acompañarme a Valer Arta en este 2020? ¿Quién quiere acompañarme, chicos? Hola, vengo a recordarte que este año es bisiesto En vez de tener 365 días, tienes 366 días Así que tienes un día extra de seguir valiendo, verga Encima de que mi vida es un asco, ¿me vienes a poner más asco? Es verdad, yo estaba apoyando a ella porque literalmente estaba mamando como waifu Cuando invitas a tu elfa a ver Netflix, pero en realidad era para leer la Biblia Todos los hombres, un clásico Oye, yo no, yo no voy por ahí, yo le invito a pasar Netflix, después pasar un momento con la waifu Y a ver qué sucede a las 12 de la noche Yo que todo lo veo, no veo el Name Güén, hay carne asada Bud es Armin Güey, ya dejen de spoilear, me andan spoileando Si Goku es super saiyajin, Dios Gohan es super saiyajin, Jesús Y Goten es el Espíritu Santo ¿Quieres ser mi novia? Claro que sí, pero debes esperar solo una cosa ¿En serio? Dime qué El final de One Piece One Piece no se termina, ¿no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Observar a la gente Qué aburrido A mí me gusta cantar en la ducha Lo sé Se papó, güey Ay, no mames Amigo, amigo con derecho Novio El Virgen Tú Ay, la triste realidad, güey Cuando sacas el celular frente a un niño ¿Tiene juegos? Es verdad Siempre es así Mis primos siempre me tratan así ¿Tiene juegos? Lo que todos vieron Lo que yo vi Es igualita, güey Es verdad Sí, parece, güey Chicas, feliz año nuevo Chicos Eh, bro, primero Jalonadas del año Nice Y lo peor es que sí parece, güey ¿Quién quedarse con el corazón del fruta? ¿Y evitar que la Genki Grill, amiga de la infancia, gane? Sí, 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 sí Nosotras también Güeyes, el manga está un desastre, güey No entiendo lo que está sucediendo Si les contara, güeyes Uf Adiós 2019 Hola 2020 Hola Estos ya salieron Chicos, estos salieron Wow, la Wi-Fi de aquí me gusta Tu novia es de 29 años Tu hermano es de 17 ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! 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 ¡Pum!